Hoy estamos muy contentos de poder anunciar y invitar a toda la comunidad a la Feria de Turismo, la octava que organiza el SEM 46 y muy contentos también de anunciar que este año es el primer año que la Feria sale del colegio y se va a realizar en la Casa del Deporte, este jueves 27 y viernes 28, de 10 a 14 y bueno allí expondremos todos los trabajos, los alumnos de cuarto y quinto año. ¿Cómo se estuvieron preparando todos los alumnos para hacerlo? Trabajaron todos los alumnos de la modalidad, en las diferentes materias de la modalidad y bueno cuarto año se va a abocar a excursiones y circuitos de la zona y quinto a la comercialización de estos productos y a la hotelería y gastronomía de la zona. ¿Les llevó mucho tiempo hacerlo? Sí, exponemos el trabajo que realizamos durante todo el año. ¿Los profesores cómo vieron el trabajo de los alumnos? Bueno realmente vemos que en estas ocasiones así de poder sacar sus producciones o poder mostrarlas realmente se entusiasman muchísimo, o sea trabajan de otra forma, con mucho compromiso, realmente estamos muy contentos y la idea es poder invitar a otros colegios por este medio, a turistas a que realmente nos visiten porque va a estar muy interesante. ¿A quiénes va dirigido en general? Va dirigido a toda la comunidad, van a ir de visitantes por supuesto los alumnos de la escuela y quería agregar otra cosa, los chicos de quinto año en el marco de la materia patrimonio cultural que es la que yo dicto, van a hacer algo que creo que no se dio en otras ferias que es un audiovisual, en ese audiovisual ellos trabajaron desde el principio de año entrevistando gente, familiares, vecinos, profesores, tratando de rescatar algo así como la memoria colectiva de Bariloche. Va a haber, es un audiovisual muy variado, va a haber fotografías de Bariloche de antes y de hoy tratando de comparar los edificios históricos, los lugares, cómo se fue transformando la ciudad y además anécdotas de vecinos, de gente conocida, de ellos, de personajes más conocidos en la comunidad contando también cómo era el Bariloche de Antaño.